El recorrido de las siete iglesias es una tradición adoptada en diferentes países del mundo y en la ciudad de Trujillo este recorrido se realiza todos los Jueves Santos como símbolo de acompañamiento a Jesús en cada uno de sus recorridos desde la noche de su captura hasta su crucifixión. Conozcamos cuáles son las iglesias que se recorren en el centro de nuestra ciudad desde la Basílica Menor de Trujillo hasta la Iglesia San Francisco. La primera iglesia es la Basílica Menor de Trujillo ubicada en la Plaza de Armas aquí se recuerda el trayecto de Jesús desde el Cenáculo en donde se celebra la última cena con sus discípulos hasta el huerto de Getsemaní en donde ora y suda sangre. La siguiente iglesia es la Iglesia Santo Domingo conocida porque allí se encuentra la imagen del Señor de los Milagros aquí se medita sobre el paso desde el huerto de Getsemaní hasta la Casa de Anás donde fue interrogado por éste y recibe una bofetada. La tercera estación es en la Iglesia San Agustín donde la oración se centra en el recorrido de Jesús hasta la Casa de Caifás lugar donde recibió escupitajos, insultos y sufrió dolores durante toda la noche. Luego la Iglesia Número 4 es la Iglesia de San Lorenzo donde se recuerda a Jesús en Casa de Pilatos fue llevado para que el prefecto romano lo juzgue por malhechor y abrotador del pueblo prohibir pagar el tributo a César y proclamarse rey allí Jesús fue acusado por los judíos que levantaron falsos testimonios contra él La quinta Iglesia es la del monasterio El Carmen donde se recuerda a Jesús en Casa de Herodes rey judío quien se alegra de ver al nazareno y espera divertirse viéndole hacer algún milagro el rey Herodes junto a sus guardias también lo injurian La antepenúltima o sexta Iglesia es la Iglesia Santa Clara aquí se medita sobre la segunda comparecencia ante Pilatos y cuando Jesús fue coronado con espinas y condenado a muerte Finalmente la séptima y última Iglesia es en la Iglesia San Francisco de la comunidad de los Padres Carmelitas Descalzos es una de las más grandes en nuestra ciudad y conserva sus retablos en pan de oro y cuadros religiosos de estilo barroco en el último templo recordamos el recorrido de Cristo desde la casa de Pilatos hasta el monte Calvario llevando la cruz a cuestas su muerte y su paso al sepulcro donde resucita al tercer día